En la actualidad, el corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín no está en alerta roja por cuenta de la cantidad de personas contagiadas por el coronavirus, como se ha informado en diferentes redes sociales, pero sí hay una cifra que preocupa. Son 58 casos de COVID-19, de los cuales 20 ya se han recuperado y los restantes hacen parte de tres familias que están en aislamiento. ¿Qué estamos buscando? Que entiendan que la realidad del COVID-19 está acá, que depende de cada uno de nosotros lograr contenerlo y mitigarlo. Tanto el Ejército como la Policía y las Secretarías de la Alcaldía de Medellín como Salud y Participación Ciudadana se tomaron las calles de este corregimiento, primero, para hacer un serio llamado al autocuidado y al acatamiento de normas, y segundo, con las mismas personas hacer un cerco voluntario de modo que los ciudadanos entiendan que el virus sigue presente y que realmente es un peligro. Hemos observado con preocupación que en nuestro corregimiento las personas se han tomado esto como un juego. Esto no es un juego, corre el riesgo, la vida de nuestras familias, nuestra propia vida. Somos un mismo equipo para vencer a esta enfermedad. Hoy no somos funcionarios contra la población o contra la comunidad, no. Somos un equipo trabajando juntos. Nuestro único enemigo es este virus que debemos vencer. Durante el recorrido, la policía se comprometió con fortalecer la seguridad en este corregimiento, pero el llamado es para los mismos ciudadanos, para que entre todos ayuden a vencer a este poderoso enemigo llamado COVID-19.